En medio de un profundo dolor fueron velados los restos del agente de la Policía Nacional que fue muerto de cuatro balazos en un hecho ocurrido en la noche de ayer en esta ciudad. Los padres del raso José Ariel Tirado Pérez clamaron a las autoridades a que hagan justicia y llamaron al general del Comando Noreste de la institución del orden a que se ponga las pilas para que el verdugo de su hijo sea apresado. Bueno, yo lo que espero es que la justicia haga con los delincuentes porque la misma justicia sabe que ese tipo tiene dos muertos ya porque mató a un liso primero y anda profundo. Entonces la justicia tiene que dar el seguimiento a eso y el general que me excusa y que ha hablado mucho de que se ponga la pila porque está trancado en una oficina y no sale a la calle, lo manda a ellos. Entonces ellos no pueden nada sin orden de que de orden que maten a esa gente porque qué es lo que van a hacer, matar, lo que ellos van a seguir matando. Ya ese tipo ha matado a dos, es lo que va a hacer, que va a seguir matando y sigue matando porque ellos, el delincuente ya le ha cogido la fuerza a la policía. Ay, me la timaron porque me han matado dos. Tepo me mató uno y ahora ese otro tigre me mató otro. Ay, Dios mío, ay, yo quiero que la justicia haga, ay, si no yo voy a tener que salir yo. Ay, porque yo me entrego a matarlo yo, a matar y hasta la mamá de ella, ay, para que ellos sepan y no lo ven que uno tiene, que uno le queda. Ay, el corazón mío me está dependiendo. Yo no puedo ni siquiera hablar y mucho. En otro orden, la vocera de la Policía Nacional en esta región exhortó a Melvin Concepción Brito a que se entregue a las autoridades para responder por este hecho por la vía que crea correspondiente. Así es, con relación a este hecho, nuestra Policía Nacional hace un llamado al reconocido delincuente. Hablamos de Melvin Concepción Brito, un joven de 24 años de edad quien reside en el setor Los Jardines, aquí en San Francisco de Macorís exhortándole a que se entregue para que así sea sometido por el hecho de que este, la noche de ayer, le cegó la vida a un miembro de la Policía Nacional, a otro miembro de la Policía Nacional. ¿Tiene un antecedente? ¿Se le dijo también a haber matado? Sí, sí, él mató a otro miembro de la Policía que pertenecía a la Acción Rápida. También esta persona está siendo activamente buscado por haber violado a una menor. este delincuente que está siendo activamente buscado, les hacemos un llamado a que se entregue, a que se entregue de la forma que él crea correspondiente, de lo contrario no queremos que le vaya tan mal. LTN, Jesús Daniel Villalona.